Aquí estoy con los monos de Gibraltar. He venido a rescatarlos. Queridos monos, eh, guillo, ven para acá. Arrepentidos los quiere el Señor. Ahí, ahí, ahí. Muro de las Lamentaciones. Ese mono en el Muro de las Lamentaciones se está lamentando de lo que ocurrió ayer en el Reino Unido. No te lamentes, su familia, no te lamentes, no pasa nada. Yo vengo a salvarte, porque aquí la vida, aquí la vida, aquí la vida, cada vez va peor, va a bajar la calidad de vida. No te vayas, que te estoy hablando. Va a bajar la calidad de vida, la cosa va a estar regular. Camero nos ha puteado, Camero de la Isla os ha puteado, picha. Mírame. Está la cosa fatal. Aquí ya no tienes nada que hacer. En España, escúchame. ¡Ah, me cago en tu muerto! Encima que vengo a ayudarte. Encima que vengo a ayudarte. Escúchame. En España te va a modar jamoncito. Gambita. Categoría buena. ¿Tú te quieres venir conmigo? Arrepentido los quiere el Señor. España te abre los brazos, amigo. Díselo a tu hermano. Tu hermano no quiere. Tu hermano se ha tirado por el barco. Hay un mono que se acaba de suicidar. Se acaba de suicidar los monos, señores. En fin, aquí hemos venido a hablar con los monos. Que como podemos ver, se han lamentado, se han lamentado en el muro. Le están robando al pobre Guiru una lata de Coca-Cola. Hay tensión. Esto está como cañamero, el de Podemos. Están robando cosas. El mono se ha tirado por la ventana. O sea, hay aquí mal rato. O sea, están robándole a los turistas los monos. Los monos están amotinándose en la parte de arriba. Es auténtico, esto es verídico. Los monos, ese mono que parece una rata, está atacando al pobre turista. Arrepentido los quiere el Señor. Y antes de despedir este vídeo y montarme en el teleférico, otro mono que se quiere suicidar. Adiós, compadre. No te tires, hazlo por los niños. ¿Cómo? ¿Quiere ver Barça? Pues a mamarla. Círate, círate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!